Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear curvas de nivel en QGIS. Si bien una curva de nivel es una línea que une todos los puntos que tienen una misma cota o altitud, y esto es muy importante o muy ilustrativo para representar el relieve, como primer paso nosotros requerimos de un modelo de elevación digital o un DEM, el mismo que lo podemos obtener a través de un levantamiento topográfico con drones o usar un DEM global de Astel GDEM, etc. o también obtenerlo en las universidades o gobiernos locales. Aquí dentro de QGIS, acá en esta carpeta, tengo un modelo de elevación digital, en este caso el DEM. Hago doble clic para cargarlo. Ahora voy en capas. Algo muy importante es conocer la resolución del modelo de elevación digital, para lo cual hago clic derecho sobre el DEM, propiedades, información bajo, y donde dice tamaño de píxel tenemos 3x3, lo que significa que tiene una resolución de 3 metros. Es decir, con este modelo de elevación digital solamente podría crear curvas de nivel con un intervalo mínimo de 3 metros. Si bien podría crear cada metro o cada medio metro, sería algo antitécnico. La resolución siempre va a ser de 3 metros. Ahora para las curvas de nivel, voy a activar la caja de herramientas. Una vez que se abre la caja de herramientas de proceso, acá podemos buscar curva de nivel. Y tenemos la herramienta en GDEL, Extracción Raster, Curva de Nivel. Abro la herramienta. En parámetros como capa de entrada, tenemos el modelo de elevación digital, acá lo seleccionamos. Y en intervalo entre curvas de nivel, en este caso voy a seleccionar 3, que sería la resolución del raster. Le damos clic en Ejecutar. Y los demás valores los dejamos por defecto. Ha completado la tarea, le damos clic en Cerrar. Y aquí tenemos una capa de curvas de nivel cada 3 metros. Ahora, por ejemplo, si deseo hacer una capa de curvas de nivel cada 20 metros, uso la misma herramienta. Es sumamente sencillo. En capa de entrada, selecciono el D. Y en intervalo entre curvas de nivel, voy a seleccionar, por ejemplo, 20. Quiero cada 20 metros. Le damos clic nuevamente en Ejecutar. Los demás valores los dejamos por defecto. Y vemos que ya ha finalizado. Le damos clic en Cerrar. Ya tenemos una capa de curvas de nivel de 20 metros. Por ejemplo, si abrimos la tabla de atributos, clic derecho. Abrir tabla de atributos. Aquí en el campo Eleve, tengo los valores de altitud. Por ejemplo, puedo seleccionar cualquier curva de nivel. Aquí tengo esa curva de nivel, que está a 2,740 metros. Cierro la tabla de atributos. Adicionalmente, si quiero mostrar etiquetas, puedo hacer clic derecho sobre la capa. Propiedades. En etiquetas, selecciono Single Labels. Y en valor, selecciono el campo que contiene los valores de elevación. En este caso, Eleve. Le damos clic en Aceptar. Y ya tenemos las etiquetas de las curvas de nivel. Este es un procedimiento sumamente sencillo, pero muy útil cuando estamos iniciando en Giz. Y espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba. Y seguidme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.